Hola, mi nombre es Paola Fallas, soy profesora de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Comunicación Colectiva. Este año trabajé uno de los cursos que se llama Módulo Integrador, el 1, y en él quisimos trabajar una propuesta un poco diferente, donde hicimos una alianza para trabajar con una organización que tuviera objetivos que a nosotros nos llamaran bastante la atención y que retaran a los estudiantes a trabajar proyectos que tuvieran un impacto social y cultural en el país. Entonces se tomó la decisión de trabajar con Zulabatzú, quienes nos abrieron sus puertas, y pues tuvimos una gran experiencia porque pudimos trabajar con personas desde muchas perspectivas, desde la parte más artística como Kazabatzú, hasta trabajar con tecnologías, con mujeres en tecnologías, como es el programa de TICAS que tienen. También trabajamos con Generación 3.0 y una parte muchísimo más corporativa de Zulabatzú para poder potencializar todas las capacidades de la cooperativa hacia afuera para que las personas conocieran su trabajo y que también pudiéramos generar ese trabajo en conjunto con los estudiantes y que ellos pudieran tener una perspectiva distinta después de las cosas o el trabajo que muchas veces se desarrolla en las universidades. Bueno, yo como docente me siento muy satisfecha por todo el trabajo que se desarrolló y estamos súper entusiasmados de ver las propuestas ya en lanzamientos de toda la estrategia general que tiene Zulabatzú y esperamos darle continuidad a este proyecto, no solamente durante este año, sino en años venideros porque se ha complementado de una forma muy positiva.